Muy buenos días, estamos aquí en Alvarado, Veracruz. El clima está un poquito frío. Todavía hay parte del norte, efecto climatológico. Pero aquí está la laguna, está muy bonita. Ahí vemos unos patos. La laguna del pueblo de Alvarado. Los juegos. Este puente será nuevo. No sé cuándo lo hayan consumido. La vida es muy tranquila aquí, en Alvarado. Creo que por ahí hay personas dedicadas a la pesca. Se respira un ambiente muy tranquilo. Bueno, pues hay muchas motocicletas. Qué rico clima, me encanta decir que no haya tanto sol. Las gaviotas maravillosas. Vamos a una familia ahí, tomando café. Estamos en las letras, en la parte de atrás, Alvarado. Esto es Alvarado, Veracruz.